Como un suicidio llena a mí, como un secreto vuelve a mí y tú Como un suicidio llena a mí, como un secreto vuelve a mí y tú Viene a contarme una historia de muchos coros Viene del mar azul Viene a contarme la historia de un par de canciones hechas para soñar La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.